¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y esto es Viviendo con Hormigas. La idea del video hoy es mostrarles cómo crear a su reina Acromilmex. Lo primero que vamos a hacer es mantenerla en un lugar pequeño y como están viendo ahí tiene eso blanco, es un algodón, es importante la humedad y por lo tanto más o menos cada semana o cuando lo vean que está un poco seco, vamos a humedecerlo y así como lo hago yo con una jeringa. Esta reina Acromilmex coronatus fue un regalo, por lo tanto todos los créditos en cuanto a tener la reina, en cuanto al lugar donde está la crianza, cómo es todo el proceso que yo le he hecho, son créditos de un amigo, Luis de Amir Micología, así que en la descripción del video voy a dejarles el canal de ellos y todo lo que les voy a decir acá es prácticamente los consejos que él me dio y la verdad me han funcionado demasiado bien, de hecho él pudo pegar varias reinas. Ahora sí, hablemos un poco más de lo que es el cuidado de ella. Las Acromilmex son muy pequeñitas y aún así vean que la taza es, o sea donde ella está el envase, es bastante pequeño. Esto es para evitar como ya sabemos la agorafobia, que eso es la fobia que tienen las reinas de las hormigas aluderes amplios. La otra cosa es que la alimentación, recordemos que las Acromilmex son semiclaustrales, por lo tanto debemos darle cada, yo le doy cada 3-4 días, le he dado dos tipos de alimento. Una son hojas de amapola, aquí en nuestro país le llamamos clavelón, tanto las hojas, las más pequeñitas, las que están más celes, tanto un pedacito de hoja como de flor, la flor le gusta bastante, ahí yo esto fue lo que le puse. La otra son pétalos de rosa, les encanta, así que es bueno estarle variando entre esas dos. Yo acá les voy a mostrar unas fotos de antes y después, fueron como 6 días más o menos de diferencia, en cuanto yo empecé a darle pétalos de rosa, le ayudó un montón y creció bastante, pero ya luego de unos días fue algo curioso, porque como que ella se aburrió de solo pétalos de rosa, le cambié de nuevo a amapola y le encantó, así que es bueno variarle, yo hago eso, le vario una semana y otra, entre pétalos de rosa y amapola, además de que ambas son un poco sencillas de conseguir, no sé si en todos los países hay amapola, pero por lo menos acá en mi país, se consigue en cualquier casa o en cualquier cerca, las usan para hacer las cercas, así que es bastante sencillo. Lo otro que pueden hacer es buscar en alguna colonia de Krumir Mix, seguirlas y recolectar un poco de las hojas que ellas están cortando, o de las que ellas utilizan. Y como toda reina, obviamente ella necesita oscuridad, por lo tanto es muy bueno darles un lugar oscuro, tranquilo, para que ella no se estrese y no se coma el hongo de más, así que lo que hacemos es que la sacamos cada 3 o 4 días y le damos hojas, checamos el algodón y la volvemos a guardar. Acá ven el hongo un poquito de cerca, ya la mía tiene algunas larvas y por ahí vi pupas, creo que estas que están viendo acá de lado son pupas, no las logré ver bien porque no quería estresarla, así que lo que hice fue nada más como verlo un poquito. La única que la grabé fue ver en estas tomas porque la verdad, o sea, realmente no quería estresarla, ella se vuelve como loca y empieza a correr por todos lados y la tengo mucho rato afuera. Y básicamente eso que les dije son los cuidados que yo le he dado, como ven no hay yeso, no hay yeso, no hay sustrato, nada, o sea, es simplemente un envase plástico pequeñito que tenga un poquito de ventilación en un lugar oscuro, estarle checando la humedad, la comida y listo. O sea, es una reina súper sencilla de cuidar. Ella como es semi-clastral, entonces ella misma va a cortar las hojas y va a generar el hongo. Y lo único que tenemos que tenerle son hojas frescas, flores que les encantan. Bueno, más que todo yo le he dado esos dos tipos. Hay otros países donde usan otras plantas, ahí pueden investigar, pero o sea, los cuidados básicos son esos que les estoy dando. Y bueno, como siempre me gusta mostrarles algunas tomas de cerca, algunas tomas macro. Al final del video, como siempre, les voy a mostrar algunas imágenes que he tomado, de un macho de Acromirmex que me encontré muerto, entonces aprovecha para tomar algunas fotos de apilamiento. Y listo, esto fue todo por hoy. Simplemente quería mostrarles cómo he cuidado esta reina de Acromirmex Coronatus. Un saludo para Dalton Hormigas, que me ha ayudado bastante con el canal. En la descripción del video les dejo el link a su canal para que lo sigan. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!